Entonces, ¿me estás diciendo que existe un multiverso? ¿De verdad? Claro que existe. Ahora imagínense si les dijera que hay un Epsilon que no conocen, pero que es Namekusei Jin. Esa no se la esperaban, ¿verdad? Pero esa es una historia para otro día. ¿Cómo que para otro día, producción? Díganme, quiero saber, ya. No se les ocurra poner like. ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo video en el canal el día de hoy. Sí, sí. Ya vieron a Shenlong en la parte de atrás. Tampoco no se ve épico. Me está viendo. No sé qué me ve. Creo que me está viendo la cola. ¿No se ha depravado, Shenlong? ¿No? Como sea, hoy tenemos video de Dragon Ball Xenoverse 2. Y este es el primer video de Dragon Ball Xenoverse 2 de batallas que grabo en PlayStation 5. Porque ya grabé un video de Dragon Ball Xenoverse 2 en PlayStation 5. Pero este es el primero de batallas. Así que si te gusta, como siempre, ya sabes, apoyarlo fuertemente con un like en la parte de abajo. Con un comentario y compartiendo los videos con tus amigos. Me ayudas muchísimo para seguir subiendo más y 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 más. Contenido aquí en el canal. Y también, ¿por qué no? Si puedes, échate una vuelta por las demás series y demás videos que subimos en el canal que estoy seguro que te van a gustar. Dales una oportunidad, dales una chance, date una vuelta por uno u otro video. Y verás que más de uno te va a gustar. Créeme. Yo te lo aseguro. ¿Confías en mí o no confías en mí? Si confías en mí, hazlo. Y verás que te va a gustar. Ahí. Tengo comisón. Sabía que no tenía que ponerme la peluca de Goku. Ya me pegó los piojos. Pero bueno, hoy tenemos video de batallas y nos vamos a venir a esta parte de acá. Que por cierto, también tenemos un montón de misiones secundarias que no he hecho. Sigo sin hacerlas. He desbloqueado ya varios personajes de los que me hacía falta. Pero por ejemplo, tenemos la 142 que es la última de las de aquí. Y no la he hecho. Y se ve épica porque se ve que tengo que pelear contra los dioses de la destrucción. Bueno, al menos contra Chanfa. Contra Zamasu. Bueno, contra Black Goku. Y contra... ¿Quién es ese? ¿Bellito? Oh, Goyita. No, es bellito porque tiene los arcillos. Sí, es bellito. Wow, esta pelea se ve que va a estar épica. Aparte está Majin Buu. Mira, está Majin Buu. El Majin Buu este fusionado todo loco. Esta misión se me antoja para hacerla. Pero lo dejaremos para otro video. Hoy tenemos batallas. Batallas de Kevzilon. Ven, acompáñame. Te invito. Ese es mi robotín. Ya te la sabes. Ábrele. ¿Por qué vas a querer una cajita Z feliz? No, no, no. Hoy no. Hoy no, joven. Hoy vengo a hacer batallas. Hacía mucho que no hacías batallas. Sí, sí, ya sé. Ya sé, ya sé. Pero hoy toca hacer batallas. Entonces no quieres cajita Z feliz. No, no quiero. No quiero cajita Z feliz, por favor. Tampoco vas a querer tu revista de modelos en... Batallas, batallas, por favor. Gracias, gracias, eh. Batallas. Ok. Bueno, pues hoy toca uno de esos combates complicados para mí. Porque ustedes saben que cuando me toca pelear solo, no hay problema. Me la viento. Yo solito. Pero hoy no me toca pelear solo. Hoy se va a ir todo el equipo Epsiliano. O sea, voy yo. Va Epsilon del universo 0044. O sea, Epsilon Garnacha. Y va Epsilon del universo Alpha Beta 400. Que es el Epsilon de la selva. Los de la producción dicen que hay otro Epsilon por ahí suelto. Y de hecho me dijeron que hay más de uno suelto por ahí. Pero no los conozco. Tal vez algún día los conoceré. No lo sé. Ustedes díganme. Como sea, seguro se estarán preguntando. ¿Y con quién va a pelear el equipo Epsiliano hoy? ¿Quién será capaz de enfrentarse a los seres más Epsilianos del universo? Pues vamos a ir de menos a más. Vamos a ir incrementando. Primero vamos a empezar con un combate así todo piñata. Todo chafa. Que tú vas a decir, nah, ese no está tan bueno Epsilon. Y yo te voy a decir, hombre, dale oportunidad. Que ya verás que sí está bueno. Primero vámonos con el equipo oscuro. El equipo oscuro está compuesto por puros villanos. Y nada más que villanos. En este punto tenemos a Majin Buu. Caíse, no me grite, hombre. Todavía que lo escojo y me grita. En segundo lugar tenemos a Black Goku. Ok, él no grita. Él no grita, él sí es educado. Y en tercer lugar me hubieran contado poner a Jiren. Pero Jiren no es villano. Jiren es un héroe en realidad. Es un gran, gran héroe. Que claro, confundió a Goku con un villano. Porque por su culpa casi terminan destruyendo un montón de universos. Pero es bueno Jiren. Así que él no entra en la categoría de villano. Pero ¿sabes tú quién sí entra en la categoría de villano? Y que no ha peleado ni una sola vez. Este cachetón de aquí. Míralo. Se fue a broncear a la playa. Y está bien contento. El primer enemigo de Goku que salió con el cabello blanco. A ver, espérate. Sí, de hecho sí. ¿O hay alguien más por aquí que tenga cabello blanco? Déjenme ver de... No, no, no. Está Jiz. ¿Jiz vale como enemigo de cabello blanco? Sí, sí. No, sí tiene que valer. No, sí. Entonces olvídenlo. Había dicho yo que era el primero. Bueno, como sea. Vamos a elegirlo a él. Y este va a ser el equipo... El equipo de los oscuros. Vamos a ver qué tal nos va contra ellos. Y si el equipo de los oscuros resulta derrotado, entonces nos vamos a ir contra el equipo de los Illuminatis. Que van a ser los buenos. Ya veremos quiénes participan ahí. Esta batalla no puede ser en ningún otro lado que en un planeta total y completamente hervido. Fuego, destrucción. El mundo puede ser una... ¿Qué? ¿Son los tres contra mí? No, 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 no. No, no, esto no puede ser. ¡Sí, blejita! No, vienen, vienen. Vienen todos contra mí. Vienen todos contra mí a pescarme. Vienen a ventarme por allá. A jugar conmigo como pelota de playa. ¿Quién está pegando? ¿Quién es el que me está...? ¿Quién es el gracioso que me está golpeando? No sé quién es, pero... Míralo, míralo, míralo. Si me van a estar agarrando a mí, pues yo también juego a ese, ¿sabes? Ándale, qué bien. Buenísima, Axilon de la selva. Sabía yo, sabía yo que tú eras el que te ibas a rifar aquí, porque el otro no... El otro no hace nada. Yo le doy un damejamejamejame. ¿Este? ¡Excelente, excelente! Pero qué cantidad de vida le estamos bajando, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡No, no, 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 no! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro! El Super Saiyajin de la selva, ¿eh? ¡Barbarísimo el Super Saiyajin de la selva, papá! Él y yo hacemos un excelente equipo. Y ya mataron... Bueno, ya mataron a uno de los nuestros también. Acaban de matar a uno de los nuestros también. ¿El otro dónde está? Va a ir a tratar de revivir al otro, probablemente. ¡Ea! ¡Ea! Lo estamos haciendo bien, equipo. Lo estamos haciendo bien, equipo. Toma. Híjole, no. ¿Dónde está el otro? ¡El otro está reviviendo a su amigo y nadie lo... ¿De quién es? Ya lo revivió. Ya lo revivió. ¿Y dónde está mi amigo el sopendo? Pues reviviendo al gordo, que no... Vale para nada. No hubiera revivido. Ese men no sirve para nada. Es el éxilo más débil del universo. ¿Del multiverso? ¿Qué digo del universo? Del multiverso. Y tú lo estás reviviendo. Bueno, por lo menos ya somos tres contra tres otra vez. Y ahora no veo nada. Ahora no veo nada. Todo iba bien. Todo iba bien hasta que este sopendo quiso ir a revivir al gordo. No. 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 No, no, no. Está saliendo mal todo. Está saliendo mal todo aquí. Todo iba maravilloso. Bueno, íbamos muy bien. Íbamos a ganar. Íbamos a ganar, ¿sabes? Mira, el gordo otra vez se murió. El gordo otra vez se murió. Lo único que me queda es lanzarles una así. A ver, ¿a quién le doy? A ver, ¿a quién le doy? A ver si le doy a alguien. Toma, 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 toma. Creo que sí le di a alguien, ¿eh? Creo que sí le di a alguien. Divinidad desatada. A ver si saco algo. Por lo menos. No, 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 no. No, señor. Creo que podemos, ¿eh? Creo que podemos. Tal vez. No, es que ya me hicieron knockout a todo mi equipo. Me hicieron knockout a todo mi equipo. ¿Vas? ¿Estoy solo otra vez? No, quedé sin un garnacho. Mira. ¿Quién iba a pensar que el gordito era el que iba a sobrevivir? ¿Viene alguien a salvar a este men? Sí, viene Baby. Viene Baby. Es mi oportunidad de deshacerme de Baby. ¡Venga! ¡Quiero luz! ¡Gano, gano! ¡Puedo ganar, puedo ganar, puedo ganar! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar! ¡No! ¿Qué estás haciendo, mano? Quedan dos segundos. Quedan dos segundos. Perdimos. Por culpa del gordo. Seguramente. Seguramente. ¿Perdimos? ¡Empate! ¡Ja, ja, ja! Ok. Ok. Este. Quedamos empate. Está bien. Está bien. Nada más hay algo malo aquí. Nada más hay algo malo aquí. Si empate contra el equipo de los oscuritos. De los oscuritos de Detroit. ¿Qué va a pasar con el equipo de los Illuminati? Yo tuve que matar a los tres. Yo tuve que matar a los tres. Porque ni Epsilon. Ni Epsilon Garnacha. No, 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 no. Esto va mal. Esto va muy mal. Y bueno, es por eso que no tengo equipo, ¿sabes? Porque prefiero pelear solo porque me traigo un equipo. ¿Qué es lo que pasa? Que estoy solo al final. Entonces, prefiero, prefiero pelear solo. Por supuesto que sí. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que tenemos. Y ahora tenemos que elegir al equipo de los Illuminati. Obviamente, tiene que ser un equipo poderoso. Pero, es muy injusto para Epsilon Garnacha. Porque la neta es en ver, no. Epsilon Garnacha no hace nada. Está demasiado débil el gordo. Pero, entonces, vamos a traernos a Jiren. Oye esa voz nada más. Oye esa voz de Jiren. Y nos vamos a traer a... Goku Ultra Instinto, tal vez. Goku Ultra Instinto. ¿Seré capaz de traerme a Goku Ultra Instinto en este equipo? Por supuesto que sí. Oye nada más el poder. Ya me estoy intimidando nada más de escucharlo. Y pues tenemos que poner a alguien equivalente al poder de Epsilon Garnacha. O sea, nos tendríamos que traer a un Krillin, probablemente. No, un Krillin sería demasiado pobre. Un Tapión. ¿Qué les parece un Tapión? Yo creo que Tapión... Digo, sigue siendo mucho más fuerte que Epsilon Garnacha, pero... Pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Está mucho más fuerte. Pero bueno, es lo que habrá. Vámonos a la playa a pelear a un lugar bonito contra estos changos. Vamos a ver qué es lo que resulta. Y que sea lo que tenga que ser al final. Porque si no, vamos a seguir batallando con estos changos. Que no me dejan solo. Que no me dejan solo. Que me dejan solo. ¡Ah! Goku Ultra Instinto me eligió. ¡Wow! ¡Wow! Me eligió a mí. ¿Y para qué viene Epsilon de la Selva? ¿Para qué viene Epsilon de la Selva? ¿Quién le va a ayudar? Bueno, yo voy... Yo me voy a ir contra Jiren. Ahí está Jiren. Ahí está Jiren. Yo voy contra Jiren. No puedo pegarle, ¿por qué? Ahí vas. Jiren, tú peleas contra mí. Voy a dejar al Super Saiyajin con el Super Saiyajin. Y tú peleas contra mí. Vale, 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 tío. ¡Venga, Jiren! Muéstrame de lo que estás hecho Jiren. Aquí sí me voy a tener que transformar en Golden. Aquí sí voy a sacar el máximo poder. Aquí sí voy a sacar mi máximo. Mi máximo. Vean. ¡Vean! Mi máximo porque no quiero que me maten a mis amigos después de haber visto que son una bola de sopengos. Tengo que dar mi máximo. No voy a permitir que nos ganen. Me confié. Me confié contra los oscuritos de Detroit. Pero contra estos no. Contra estos no me pienso confiar. Mira nada más. Mira nada más. ¡No, Jiren! No te andas desapareciendo, hombre. Si no... ¿Cómo te pego? A ver. Si te me desapareces, ¿cómo te...? Jiren. ¡Ándele! ¡Ándele, cabezazo! ¿Ves? ¿Ves por qué se hace esto así? ¡No me dispares tus... ¡Cosas! Ya. ¿Vas a estar quieto o qué? ¿Qué dispara? ¿Por qué dirás, Jiren? Ya me van a matar un compa. Me estoy jugueteando demasiado con Jiren. Me van a matar un aliado. ¡Oh, oh! ¡No! ¡Uy, sí me dio! No alcancé a librarla. Lo lanzó demasiado rápido y no alcancé a librar esa. Pero ya. Me van a matar alguien. ¡Me van a matar alguien! ¡El Super Saiyajin de la selva! Sí, claro. Está peleando contra... ¡Goku Ultra Instinto! ¿Quién viene? ¿Quién viene? Por favor, ven a Goku. Por favor, ven a Goku. Por favor, ven a salvar a tu amigo. ¡Joder, su madre! Con sus mendigas esquivadas locas. Pero se le acaba la resistencia y entonces está perdido. En el momento en el que se le acaba la resistencia está perdido. ¡Adiós, Goku! Vamos a sacar todo el poder. ¡Explosión de límites! Y vámonos por el que queda, solito. ¿Dónde está el que queda? A Chihuahuas. ¿Ya nos falta uno? Ahí está. ¡Tapión! ¿Quién iba a pensar que Tapión era el último que iba a sobrevivir, no? Yo no daba por... Yo no daba por que Tapión iba a sobrevivir. Pero sobrevivió y revivió al Giren. Sí lo alcanzó a revivir al infeliz. Sobrevivió lo suficiente como para revivir al Giren. No me lo puedo creer. ¡Oh! Pero el Super Saiyajin de la Selva se lo reventó de por fin matar a alguien. ¡Venga! ¡Oh! ¡Esta vez! ¡Esta vez, Epsilon! El Super Saiyajin de la Selva creo que me ganó, ¿eh? ¡Se aventó tres! ¡Wow! ¡Bien por él, eh! ¡Bien por él que se aventó tres kills en esta y yo solamente una! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza tan grande! ¡Me siento tan avergonzado de mí mismo! Pero estoy orgulloso de mi compañero de equipo. ¡Depsilon Garnacha, no! Ese men no mata a nadie. Pues estuvieron complicados los combates, la verdad. No les voy a mentir. Tanto tiempo sin pelear. Me hace falta práctica. Me hace falta ejercicio. Estoy fuera de condición. Fue un complicado combate contra Jiren, contra Goku Ultra Instinto. Creo que batallé más contra los otros porque me confié. Confié en mi equipo. Creí que me iban a ayudar los dos. Pero al final, ¿no? Terminaron aprovechándose de que me confié y pues empatamos, ¿no? Pero con los Illuminatis sí que les dimos una paliza. Tremenda paliza. Porque esta vez sí nos pusimos serios, ¿sabes? Aprendemos de nuestras redotas. De nuestras redotas. Aprendemos de nuestras redotas. Aprendemos de nuestras derrotas. Y nos hacemos más fuertes. Fue lo que pasó en este combate. Pero se me va el aire. No, no, no. Estoy cansado. Estoy cansado. ¿Qué combate más complicado tuvimos el día de hoy? Me voy a poner a hacer ejercicio. Y prepararme para los demás combates que surjan a partir de hoy. Este, ahora sí, robotín. Suéltate la cajita Z feliz. Y me das una Mr. Satan Cola, por favor. Para, para, para refrescarme. Estoy cansado. ¿Y las revistas de muchachas en cuero? No, el refresco y la cajita, por favor. Gracias, ¿eh? Gracias. Ok. Y pues nada, este, perdonen que no me levante para despedirme. Pero yo espero que estos combates les hayan gustado si fueron así. Si fue así, déjenle like al video. Comprétanlo con los videos con sus amigos. Y dénse una vuelta por los demás videos del canal que también están buenísimos. Si confían en mí, si creen en mí, véanlos. Y estoy seguro que más de uno te va a gustar. Igual ves uno y dices, no, este no me gustó. Pero igual ves otro y dices, órale, este sí está bueno, merece la pena. Dales chance y ya verás que te terminan gustando. Amigos, cuídense. Yo voy a descansar aquí un rato. Y voy a comer algo. Que no me canse. Ay, qué cosas. El ejercicio, falta de ejercicio, perdón. Tengo que entrar en condición nuevamente. Yo me despido y nos vemos la próxima. Ay, ay, chao. Ay, me siento otra vez. Uf, qué cansancio. Uf.